Muestran de una manera más clara y detallada el momento en que esta mujer le coloca una bandera en la cabeza a Ángela. Y sobre ello quiero justamente hablar para que nos vayas contando detalles. A ver si me acercan la pantalla, por favor. Sí, porque además nos hemos tomado el trabajo de subtitular, porque en medio de este momento de violencia, de agresión, se dicen muchas cosas. La mayoría son frases hacia mi persona, insultos, entre otras cosas. Pero ahí está. En ese momento, por ejemplo, esta mujer, antes que me cubra la cabeza con la bandera, ella ya me venía siguiendo. Hay otra, antes, ella ya me venía siguiendo unos 3, 4 metros que está persiguiéndome y yo me alejo de ella, avanzo. Simplemente quería alejarme de ella, pero ella seguía detrás mío, detrás mío, detrás mío. ¿Una mujer de qué edad, Ángela? Mira, yo calculo que debe tener más de 30 años. Entre los 30 y 40. Mientras te seguía, antes de que te colocara la bandera en la cabeza, ¿te agredía verbalmente? Claro que sí, me insultaba. En realidad venían insultos de todas partes. ¿Qué era básicamente lo que decía Juliana Terrorista? Juliana Terrorista, me decían mentirosa, vendida, mermelera, basura. Basura, este no te da vergüenza, lárgate, no te queremos acá. Y yo la verdad, lo único que decía era, estoy, por favor, déjenme trabajar, yo solo estoy informando, no estoy en contra de ustedes, por favor, déjenme trabajar. Y me iba, ¿no? Trataba de esquivarlos, esquivarlos, ellos se ponían frente a mí, frente a mí, no me dejaban avanzar. Y especialmente la mujer, ella me sigue, o sea, me sigue por varios metros, porque se ve, antes de que ella me coloque la bandera sobre la cabeza, me sigue por varios metros y es como que tiene la intención y luego como que se arrepiente. Tiene la intención y se arrepiente, hasta que al final, bueno, lo hace, ¿no? Y lo que se puede observar ahí está, es que te cubre la cabeza con la bandera y te jala. Porque, claro, tú en un momento pierdes el equilibrio, como que estás a punto de caer. Lo que no queda claro es si la intención era mantenerte con la bandera en la cabeza, impidiendo, por supuesto, que pudieras respirar y pudieras ver, o si era asustarte, jaloñarte y luego detenerse. Porque de pronto alguien le dijo, ya no te pases, ya lo que estás haciendo es demasiado, es una agresión muy fuerte. Yo creo que su intención era tirarme el suelo, porque ella me pone así y me jala hacia atrás y yo hago esto. Pero esa mujer era más baja que yo y, bueno, yo le gané en fuerza, por eso es que me voy para adelante. No, y se nota, se nota claramente. Porque yo hago, con todo mi cuerpo, me voy hacia adelante y ahí yo le gano en fuerza. Y por eso es que se suelta. ¿Quién es la persona, Ángela, que obtiene el video que nos ha permitido mostrar esta otra parte? Porque para quienes se perdieron de pronto al inicio del programa ayer, nosotros salimos al aire contando esto que había sucedido, porque Ángela se pone en contacto con la producción aquí en el canal y dicen, me acaban de agredir. Obviamente empecemos con esto, ponte a buen recaudo, Ángela, cuéntanos lo que ha pasado. Ronald Monsefú, el camarógrafo, envía las imágenes al switcher, pero no teníamos la toma de lado, digamos, que es absolutamente clara. Aquí no es una percepción equivocada de los hechos, no, aquí hay violencia. Violencia expresada en su más terrible nivel. Miren a esta mujer como la jala y efectivamente a Ángela le gana en fuerza y ella por eso es que retira la bandera. Además, ¿qué dolor, cuánto dolor genera que te hayan atacado con la bandera del Perú? Hay, digamos, muchos simbolismos, además de la violencia que en sí es muy fuerte cuando uno lo ve viniendo sobre todo de otra mujer. Escuchemos lo que decía esta turba mientras agredían a nuestros compañeros. Por su culpa andamos así.